¿Cuál es la oportunidad de lograr los objetivos? Creo que 6, 7 años, la verdad se extrañaba Santa Cruz, así que nada, mientras estemos acá esperemos dejar huella en el club y poder hacer todas las cosas bien. La verdad que sí, nosotros, bueno mi persona viene con la fe de hacer las cosas bien, de poder lograr una copa al club, para eso tenemos que trabajar muy duro y bueno, se ve un buen plantel, hay muchos jugadores de experiencia, buenos jugadores.